Experiencias, propuestas y reflexiones. Nuevamente nos encontramos en Clave Sinodal, noticias del sínodo en América Latina y el Caribe. En su tercera jornada, la Asamblea Regional de Centroamérica y México sigue avanzando al ritmo del método de las conversaciones espirituales. Para facilitar un poco esta escucha activa, receptiva y de discernimiento, los momentos de espiritualidad y las eucaristías son un factor fundamental. Sobre ello nos habla la hermana Daniela Cagnavina, secretaria del CLAR y también coordinadora de la Comisión de Espiritualidad de esta Asamblea. Uno de los aspectos más significativos que estamos viviendo en esta Asamblea Regional CAMEX es la de ayudarnos a cultivar una espiritualidad de la escucha, que amplía, que integra la reflexión teológico-pastoral que vamos realizando en este caminar. A través de esta espiritualidad podemos descubrir los modos en el que el Espíritu Santo nos va impulsando, nos va iluminando, cómo ilumina la vida de la Iglesia, nuestra propia vida, moviéndonos a desear verdaderamente la comunión, la participación, la misión, pero una misión que toque el corazón de nuestros pueblos, de nuestra gente y por sobre todo que toque nuestro propio corazón, que nos convierta. A través de los espacios orantes cada mañana y de las celebraciones eucarísticas, intentamos que este Espíritu venga a decirnos el cómo y el por dónde de este caminar. Espacios muy sentidos, muy vividos desde el corazón, momentos de silencio que nos acompañan para dejarnos permear por la acción del Espíritu Santo. Una experiencia muy enriquecedora que nos ayuda a poner otro tipo de palabras a nuestras reflexiones y a que la monotonía y los ritualismos en los que a veces caemos no sean los que tengan la última palabra. De eso se trata, de vivir la presencia del Espíritu y de hacer caminos juntos en sintonía con lo que Él nos vaya indicando. La diversidad de experiencias pastorales es una de las riquezas de esta Asamblea Regional. Mabel Montero, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Familia y de Vida de Panamá, nos comparte su testimonio. Mi experiencia en esta Asamblea Regional ha sido una experiencia de fe, una experiencia de esperanza en nuestra iglesia, desde el ámbito en el que me manejo en mi país, el ámbito de la familia sobre todo. ¿Por qué? Porque es una asamblea incluyente. Nuestra iglesia es incluyente y es lo que aquí hemos estado tratando durante estos días. Estamos incluyendo a nuestras familias en este caminar juntos. Una familia que no solamente se compone de mamá, papá e hijos, sino una familia que también va de la mano de los abuelitos con los nietos, de los padres solos con sus hijos, de madres solas con sus hijos, pero que también forman parte de este caminar juntos de nuestra iglesia, que nos da esperanza, que nos llama a la conversión. También la hermana Laura Yax, quien es vicepresidenta de Religiosos y Religiosas en Guatemala, se ha referido a su vivencia en los grupos de trabajo, donde se desarrolla el método de la conversación espiritual. Creo que es una experiencia de decir que estamos haciendo realidad este sueño de la sinodalidad. ¿Por qué? Porque estamos diversos carismas, diversos ministerios, diversas pastorales, sentados juntos en un mismo espacio, escuchándonos. Y contarles que desde los pequeños grupos o comunidades formados en esta asamblea regional, está conformado por obispos, religiosas, hermanos, hermanos laicos, sacerdotes, y eso significa estar en una condición de ser hermanos y hermanas y hacer una escucha atenta de nuestros dolores y sufrimientos y a la vez también esperanzas. Está siendo una escucha de poner en común nuestras preocupaciones en nuestro caminar desde la iglesia. Para mí el hecho de decir mi palabra y ser escuchada es importante. Y desde el ámbito también del ver hacia allá, porque nos estamos mirando hacia adentro, pero también nos estamos viendo hacia afuera. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Qué nos pide esta realidad tan dura, tan exigente de este momento actual del mundo? Y a eso estamos llamados, a seguir trabajando a lo interno, pero también hacia afuera. Sobre el cierre de esta jornada, Monseñor Sócrates René Sandigo, obispo de la diócesis de León en Nicaragua y encargado de la fase continental del sínodo en Centroamérica y México, ha presidido la celebración eucarística de hoy y nos ha dejado este mensaje. Hoy, en el Evangelio, Jesús le pregunta al ciego, ¿ves algo? Y él dice, veo a hombres pero como árboles. Y después ya los identifica como tales. Identifica a aquellos que lo llevaron donde Jesús. Y por ende, se siente que esas personas que están allí no le han impedido. Por el contrario, lo han llevado donde el Señor. No dice más el texto, pero seguramente este ciego, ahora ya con la vista recuperada, va donde esas personas, las identifica, les da gracia y empieza a caminar con ellos, haciendo el bien y llevando a otros a nuestro Señor Jesucristo. Vamos pues a pedir al Señor, queridos hermanos, que nos ayude para que cada católico, cada bautizado, asuma esa corresponsabilidad. Y así como aquel grupo, aquella asamblea llevó al ciego, también nosotros, al hombre de la periferia, al hombre que está ahí en ese momento difícil, lo llevemos donde nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos ilumine y nos lleva donde el Señor sabe llevar. A la paz, al amor y definitivamente a la eternidad. Muchas gracias, que me Dios los bendiga. Seguimos en Clave Sinodal, noticias del Sínodo en América Latina y el Caribe. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!